Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista a bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado